Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El EGR informó esta mañana el aseguramiento de la empresa Oceanografía. La medida contra esta proveedora es por un presunto fraude a Petróleos Mexicanos y al Banco Nacional de México. El procurador Murillo Karam no reveló los montos a los que puede ascender este fraude. Por el momento no hay personas detenidas y será el sistema de administración y enajenación de bienes la que administre la empresa mientras dure la investigación. Murillo Karam señaló que además de esta indagatoria lo más importante es salvaguardar las fuentes de empleo de todos los trabajadores y sus derechos laborales. El efecto que se busca es preservar primero las fuentes de empleo, segundo los documentos de la empresa, la contabilidad, los activos, los recursos, el patrimonio afectado del banco y la posibilidad de restituir los daños, así como proteger la operación ordinaria de una empresa que tiene una cantidad importante de trabajadores, los derechos de los trabajadores, de los afectados y desde luego sancionar los delitos que pudieran existir. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.